Hoy te canto Colegiala, linda, colegiala, colegiala, no seas tan poqueta, colegiala, decirme que sí Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan poqueta, colegiala, decirme que sí Soy amante del silencio como nadie cuando se viste de diamante y me acaricia el corazón Estoy segura que sería una locura, una falta de ternura, el camino sin tu amor Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan poqueta, colegiala, decirme que sí Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, no seas tan poqueta, colegiala, decirme que sí Hoy te vistes con mi vida y yo de blanco Con tu aroma de verano y me muero por tu amor Soy el viento, tu presencia vive adentro Y me recuerda al sentimiento, musiquilla de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decírme que sí Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, decírme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, decirme que sí